¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más a mis amados hermanos y amigos. La verdad es que, bueno, pues este es un tiempo en que quiero animarte, quiero pues compartirte un hermoso canto y quiero animarte a que lo entonemos juntos. Quiero decirte que alabar a Dios es algo que nuestro corazón necesita porque a través de alabar a Dios estamos reconociendo su grandeza y estamos también rindiendo nuestro corazón a Él. Y quisiera animarte a que podamos leer Lucas capítulo 7 versículos 37 al 38 y 47. Dice lo siguiente, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La verdad es que es un relato bíblico hermosísimo a través del cual nosotros podemos aprender mucho de Jesús, de su amor, de su misericordia y también pues nos podemos sentir identificados. Yo me identifico mucho con esta mujer pecadora porque yo he fallado, le he fallado mucho al Señor y algo que pudiera pues yo hacer siempre que he pecado, sé que puedo venir a Jesús, sé que Él está cerca de mí y sé que puedo ofrendarme con todo mi corazón y con toda la sinceridad que pueda yo tener toda la carga y que pueda sentir la culpa que pueda estar cargando, llevando sobre mis hombros. Yo sé que puedo traérsela al Señor, yo no sé cómo te sientas el día de hoy, no sé si has pecado, no sé si este día has pecado muchas veces y tal vez te sientes un poco alejado del Señor por ese pecado. Sin embargo en este texto de la palabra de Dios podemos seguir el ejemplo de esta mujer y realmente podemos aceptar el perdón de Jesús, Él nos perdona, Él nos limpia, Él quiere que vengamos y le podamos pedir perdón a Él por todo lo que hemos hecho, pero algo muy hermoso es que Él es misericordioso y Él independientemente de lo que hayamos hecho, Él nos comprende, Él nos entiende y podemos nosotros acercarnos confiados a Él. La verdad es que pues muchas veces quizás nos sintamos con culpa quizás nos sintamos pues indignos quizás de acercarnos a Dios por lo que hemos hecho o tal vez nos hemos sentido ya tan señalados por la gente como esta mujer que era conocida como pecadora tal vez tú y yo nos sintamos así, tal vez en algún momento te has sentido etiquetado por algo que has cometido pero Dios hoy quiere decirte que a través de su palabra que Jesús no es así, Jesús mira nuestro corazón mira nuestro agradecimiento, mira nuestro arrepentimiento y Él acepta nuestro corazón cuando nos acercamos a Él con toda sinceridad, con todo cariño y hoy quiero animarte a que podamos entonar este canto este canto son como palabras que uno quiere decirle al Señor, es como una oración en la cual nosotros queremos decirle los seguros que nos sentimos con Él y que realmente con Él podemos entregar todo lo que somos y podemos estar seguros, sabemos que Él no nos va a señalar sino que Él nos va a perdonar si nosotros venimos arrepentidos ante Él, Él nos va a acercar a su presencia y vamos a estar seguros donde nadie nos va a poder quizás señalar y quizás el sentimiento más hermoso que yo veo aquí es la gratitud a Dios, yo no sé si tú estés agradecido con el Señor por el perdón que te ha dado yo te invito a que tú reflexiones que el amor de Dios es grande y debemos agradecerse lo que el perdón de Dios es inmenso y esta es nuestra oportunidad para agradecerle por ese perdón que nos ha otorgado te animo a que entonemos este canto con todo nuestro corazón y díselo al Señor pues como si estuvieras orando como si estuvieras platicando con Él, quiero animarte a que puedas tener un encuentro con Él a que puedas tener en este momento pues estas palabras como diciéndoselas a Él con todo tu corazón tómate un tiempo, aíslate un poquito de tantas cosas tal vez que en este momento estás haciendo pero este es el momento de alabar al Señor, dile al Señor lo siguiente A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré a los pies de Cristo, y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré, mostrado a adorarte no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies bendito Señor Dios, gracias Padre mío, por tanto y tanto perdón Señor, gracias por tanta misericordia Señor porque es mucho Señor lo que has perdonado mi vida, Señor en este momento quiero, quiero postrarme a tus pies quiero rendirme Señor, con todo mi corazón Señor, y decirte gracias Padre, gracias amén damos gracias al Señor por este tiempo, y que el Señor añada bendición a su palabra y que este canto que hemos expresado a nuestro Señor, pues nos recuerde, nos recuerde su gran amor y podamos en este momento estar agradecidos, agradecele al Señor, que Dios te bendiga, nos vemos si Dios lo permite en la próxima